El Ejército y la Policía Nacional cerraron un establecimiento en el municipio de Saravena por violación a las medidas sanitarias. En el lugar se encontraban centenares de personas ingiriendo bebidas embriagantes. La Fuerza Pública mantiene control de prevención de la COVID-19 en el departamento de Arauca, en Saravena. En un trabajo coordinado e interinstitucional entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud Municipal, se realizó la intervención de un establecimiento público por desacatar las medidas sanitarias establecidas. A la medianoche del pasado sábado, autoridades locales militares y policial hallaron en un bar ubicado a las afueras del municipio de Saravena, cerca de un centenar de personas infrigiendo las medidas de bioseguridad decretadas por la Alcaldía Municipal para la prevención del COVID-19, entre las que se establece que no están permitidos los eventos de carácter público-privado que implica aglomeraciones de personas, así como tampoco están autorizados el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos. El evento se suspendió de manera inmediata y el establecimiento nocturno fue cerrado por las autoridades, tal y como lo establece la norma, mientras que las personas que se encontraban en el lugar tuvieron que regresar a sus casas, no sin antes recordarles la obligatoriedad de cumplir con las medidas de autocuidado, distanciamiento individual responsable, uso de tapabocas en lugares públicos y el acatamiento del pico y cédula. Las fuerzas militares y de policía seguirán desarrollando actividades de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento del Decreto 019 del 1 de marzo del 2021, por el cual se imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus o COVID-19 y en el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura en el municipio de Saravena. Asimismo, se invita a la comunidad a mantener todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar la propagación de este virus y reducir los altos índices de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI en los hospitales del Departamento de Arauca.